Ahora sí se te escucha bien. Repetí la pregunta, por favor. Sí, bueno, un saludo particular al presidente de la Cámara, a vos como presidente de la Comisión y al ministro Luis Basterra, excompanero de banca. La pregunta es la siguiente. En la provincia de La Pampa, ¿me escuchás Luis? ¿Estás escuchando? Hola. Sí, te escucho perfecto. Bien. En la provincia de La Pampa, el INTA cumple una pregunta muy importante, como una provincia que tiene una gran extensión territorial, y la pregunta es, atento a qué determinados estudios que requieren de la presencia de los investigadores y del personal del INTA, como por ejemplo el análisis de suelo para la humedad y demás, para aconsejar a los productores, esto requiere de la presencia, de qué manera se va a suplir este tipo de estudios y de asesoramiento que hace el INTA, atento que actualmente los que llevan adelante el trabajo es de forma remota, y sería necesario que se pudiera ir flexibilizando esto para poder asesorar debidamente a los productores. Gracias. Gracias. Gracias.